Durante los primeros 100 días de la Alcaldía Ciudadana, el trabajo en terreno fue el pilar fundamental, ya que para mejorar nuestra calidad de vida es necesario trabajar de la mano de los reales protagonistas, nuestras vecinas y vecinos. Durante el invierno acudimos en apoyo de la comunidad junto a las directoras y directores municipales con entrega de camas, ropa de abrigo, limpieza constante de sumideros, canaletas y poda de árboles. Apoyamos y le brindamos herramientas a nuestra comunidad, por ello realizamos la entrega de subvenciones municipales y operativos de Alcaldía Ciudadana en terreno, llegando a todos los sectores de la comuna sin distinción. Además presentamos oficialmente a las nuevas y nuevos gestores territoriales, así como también a las y los directores de cada área municipal. ¿Y por qué nos preocupa nuestro entorno y formar una comuna sustentable es fundamental? Comenzamos la campaña, llegó la hora, retiramos tus cachureos, que va en búsqueda de retirar desechos y disminuir la proliferación de microbasurales. La alcaldesa Paulina Bobadilla Navarrete junto al Consejo Municipal aprobó declarar la incobrabilidad desde el año 2006 hasta el 2015 en el pago de los derechos de aseo. Queremos una quilicura sin miedo, por ello reforzamos nuestra seguridad con diversas acciones como visitas a los territorios, reuniones de trabajo con diversas autoridades de gobierno y organismos de seguridad para coordinar acciones concretas. También visitamos la 49 Comisaría de Quilicura y el terreno donde se construirá el nuevo y tan esperado Cuartel PDI. Remodelamos la multicancha de Villa Epopeya, reparamos el sistema eléctrico de la multicancha de Pucará de la Sana, entregamos una importante subvención a bomberos de la comuna porque sabemos el gran trabajo que realizan por las y los vecinos, y aportamos en la compra de un nuevo y moderno carro de bomberos a la segunda compañía de Quilicura. Recibimos cuatro camiones tolva, una retroexcavadora, un minicargador frontal y tres minibuses para traslados de adultos mayores. A esto sumamos el recambio de contenedores de basura en diversas villas de la comuna. Potenciamos las ferias de emprendimiento en múltiples sectores para apoyar a nuestras pequeñas y pequeños empresarios. Y porque buscamos promover el cuidado del medio ambiente, realizamos arborización de áreas verdes, repusimos macetas ornamentales, habilitamos el primer paseo recreativo canino con financiamiento 100% municipal e impartimos un taller de adiestramiento canino. Además, nuestra alcaldesa se reunió con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, para presentar temas como la preservación de los humedales y los avances del túnel Lo Ruiz. Velamos por garantizar un acceso a la información efectivo y transparente. Por ello, comenzamos a transmitir los consejos municipales por medio del Facebook Live, con traducción simultánea a una intérprete de lengua de señas, permitiéndonos ampliar nuestra cobertura en inclusión. Nuestra alcaldesa abrió las puertas del municipio para todos y todas que requieran conversar, a través de las audiencias públicas, recibiendo a dirigentes, organizaciones y líderes de diversos barrios. Apoyamos las justas demandas de las y los quilicuranos, como la de los colectiveros y taxistas, y por supuesto, con gran fuerza, la lucha por la protección de nuestros humedales. Abrimos más oportunidades de trabajo municipal, con diversas ofertas en áreas como la salud, proyectos sociales y más. Asimismo, realizamos importantes convenios de colaboración con Inacap y CityLab, y reconocimos la enorme y noble labor de las y los asistentes de la educación. Nuestra alcaldía ciudadana tiene pilares esenciales para la creación de una mejor comuna, mujeres e inclusión. Por eso, durante los primeros 100 días, con gran orgullo anunciamos la aprobación del nuevo departamento de Mujeres, Género y Diversidad Sexual, y la importante creación del departamento para la discapacidad e inclusión social. Queremos mejorar nuestros canales de información, por eso estrenamos nuestro nuevo sitio web, completamente remodelado y actualizado. Las escuelas y liceos han permanecido cerrados producto de la pandemia, por eso visitamos los establecimientos municipales para realizar un diagnóstico del estado en el que se encuentran. Y porque todas y todos merecen igualdad de oportunidades, presentamos el proyecto de construcción de una escuela especial para la comuna. Continuamos con el plan de vacunación contra el COVID-19 e influenza, y visitamos todos los centros de salud de la comuna, para fiscalizar y mejorar la atención a nuestra comunidad, e instalamos una carpa con calefacción afuera del SAPU Rodrigo Rojas de Negri, a fin de resguardar la salud de las y los vecinos. Nuestra motivación es crear una política comunal que garantice un sistema de cuidados para nuestra comunidad, porque las y los quilicuranos lo merecen. Promovemos el deporte por medio del programa Cierre de Calles, talleres presenciales y online, además de concretar las primeras Olimpiadas Quilicura 2021. Asistimos a diversos encuentros deportivos de la comuna, como la Gala de Academias y Clubes de Patinaje Quilicura de este año. Celebramos los 120 años de Quilicura, homenajeando a personas destacadas como orgullos quilicuranos. Realizamos el proyecto Quilicura Teatro Ciclo Local, y junto a nuestra corporación cultural, realizamos un sentido homenaje a las víctimas del COVID-19 con el ritual que falta. Celebramos, junto a nuestras vecinas y vecinos, fiestas patrias, gracias a la música de 40 agrupaciones locales en una fonda virtual y una fonda itinerante, que recorrió las principales avenidas de la comuna. Lanzamos la página web www.museobarrial.cl, donde se cuenta la historia de la Villa Gildemeister, y publicamos el libro Poesía de Juan Radrigán. Durante los primeros 100 días de esta Alcaldía Ciudadana, hemos puesto nuestras fuerzas en co-construir una Quilicura participativa y plural, realizando un trabajo constante y concreto junto a la comunidad. Nuestro sueño, propósito y compromiso durante este gobierno local es que Quilicura sea caminable, respirable y solidaria, teniendo como ejes transversales la promoción de un sistema de cuidados y servicios sociales garantizados. Lucharemos incansablemente por crear una gestión de excelencia, que atienda de manera oportuna las necesidades de nuestra gente, y al mismo tiempo, busque transformar a Quilicura como la queremos. Laستrucción.